Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste, no sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Cuando llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Sin miedo al éxito vengo Soy todoterreno por donde yo ando Tóxica, así te quiero por tu sonrisa Y es que con un beso tuyo me elevas al cielo Estés como estés bebidas Y acabó todo eso lindo que te di Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo Cien millones han de verte en un canal Y las cartas ya tú sabes dónde van Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Ya te la sabes como me las gasto Así soy ni modo Y yo ando viendo el techo Recordándote Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo dicen todito Por qué contigo Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Y pa' presentarme Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Sale, 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 ponte pa' mí Y sé En tu perra vida Vuelves a dormir Y viraste, pero se fue el barco Y tú soltos los boté Con todo y el marco Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Porque yo si en este mundo hay millones Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Con amuleto aquí traigo a sacudita Siempre el voto pa' los males me los quita Dale a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Y yo te quiero decir que Era para ti ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Y allá donde estoy Quedó con mi casita Y ando trabajando Pa' dejarla bonita Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Esta noche he olvidado Pendiente que te voy a amar Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrar y me voy a hacer Y yo no aguanto otra noche sin ti Regálame otra noche, quiero verte Que ahí que aclar Mi condición Enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño La mamadela, mamadela, mamadela Mamadela, mamadela, mamadela Le cumplí los tantos Y no pa' que mover Y tengo un novio nuevo que me hace ram-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar, meh Ya ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón, dando vueltas Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, wey, ya la tienes que Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito lo es mío Amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me va Ay, donde no ha llegado esa AM Cuando la toco, ella de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muer- Aceleras dos mil latidos ¿Quién lo diría? Que se podían ser el amor por... Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando... Pero cuando... ... ... ... ...